Ay Diosito ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Para decirle a mi chaparra que me aguante un poquito Y no me pierda la fe Ahora la tengo enojada pues de lo nuestro incierto Pero no sabe que no tengo ni donde caerme muerto Quise tomarme un traguito de esa agüita cataranta Pero mi bolsillo estaba más seco que mi garganta Ay Diosito Dime por qué Dime por qué Porque no puedo darle al amor de mi vida Lo que soñé No manches Sé que para casarnos yo no tengo para cuando Y su paciencia me temo que ya se le está acabando Mas lo que siento por ella es algo así tan bonito Que lo que yo pueda darle será siempre muy poquito Ay Diosito ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Para decirle a mi chaparra que me aguante un poquito Y no me pierda la fe Ay Diosito Dime por qué Dime por qué Porque no puedo darle al amor de mi vida Lo que soñé Dime por qué Dime por qué